¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bando americano conmigo! ¡Bando americano conmigo! ¡Vamos gente! Todos los que estén de bando japonés, ¡aquí gente! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Sherlin aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Excelente! Fijarse ahí, bando americano, bando japonés, yo creo que no falta nadie, ¿eh? Y sí, como lo acaban de ver en el título, a lo mejor esto podría parecer una tontería, es muy claro, pero hay una explicación. Primero que nada, antes de empezar a comentarles, voy a ser sincero y es que esto hay que tomarlo con pinzas, son detalles muy finos que pueden llegar a pasar o no. ¿Cuál es este detalle que se acaba de encontrar en el juego? Bueno, decirles que este tipo de accesorios en las armas ya se lo había encontrado hace meses atrás, lo cual supuestamente dicen que esto lo vamos a tener más adelante en el juego para poder equiparnos y digamos que no es el único accesorio. Igualmente, esto ya lo vimos en videos anteriores cuando lo subí aquí al canal. Entonces, hasta aquí, esto no es novedad, ya que todos lo sabemos. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Y es que justamente en este encendedor trae marcado esta fecha, 6 de junio de 1944. Si nos basamos en la historia, la batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania Nazi. Esta operación dio comienzo justamente el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D con el desembarco de Normandía. Entonces, sí, yo entiendo y estoy de acuerdo que esto podría ser espectacular que nos lleguen a entregar contenido basado en el Día D, pero, acogiéndonos a las palabras de DICE que en su momento dijeron que en este juego estaríamos teniendo batallas poco conocidas y no tan populares, podríamos decir que, oficialmente, esto estaría descartado definitivamente. Ok, hasta ahí, digamos que oficialmente no es algo que pueda llegar al juego. Pero, conociendo que la palabra oficial con esta gente de DICE no siempre es verdadera o correcta, ya que desde el inicio de este juego siempre decían algo y lo llegaban a cambiar. Ejemplos como el tema del TTK, el daño en las balas, que tuvimos como 3 o 4 cambios, ya ni recuerdo cuántos, y luego está el tema de los uniformes de los soldados, que justamente después de esto vamos a tener otro cambio más. Entonces, ¿qué más ejemplos para decir que Battlefield V siempre ha sido un juego de constantes cambios? Entonces, en base a esto surge esa pequeña esperanza o ilusión de que esto pueda venir al juego. Ahora, si me preguntan, ¿qué porcentaje de probabilidad le das de que esto sea verdad? Siendo sinceros, yo le doy el 1%. Dejo ahí esa pequeña luz de que esto pueda darse. No digo que justamente tengamos el desembarco de Normandía, pero por ahí se especula que a lo mejor el mapa de Omaha, que de hecho ya lo tuvimos en Battlefield 1942, podría regresar a Battlefield V. Yo lo dejo ahí. Vamos a ver qué es lo que pueden llegar a entregarnos como noticias, ya que en estos últimos días han estado muy callados, no han dicho absolutamente nada del juego, nada, o sea, absolutamente nada. Pero bueno, se sabe que pronto llegará dos actualizaciones en un mismo día, en el mes de mayo, que ya está próximo. Así que ya veremos. Para finalizar con esto de las novedades, la verdad es que me imagino que ya todos lo saben, al menos los que están en PlayStation 4, que desde ayer no se puede jugar, y hasta la subida de este video a lo mejor ya tengamos respuesta o no, pero se supone que ya deberíamos poder jugar, solo que no se puede. Entonces, hay una persona, curiosamente, que le dijo si es que existe el crossplay en Battlefield V, lo cual, pues, era lógico que un desarrollador salga a decir que no, porque oficialmente no lo tenemos. Pero después alguien le responde con un clip, y miremos esto. La verdad, no voy a emitir ninguna opinión, más que decir que la edición que tiene es de 10. La verdad es un trabajo impecable. Y bueno, yo creo que, no sé, oficialmente no lo tenemos, se vale soñar, quién sabe. Los leo aquí en los comentarios, estaré leyendo, por supuesto, todas sus opiniones, juzguen cada uno de acuerdo a lo que creen, y bueno, ya después veremos si es que esto puede ser verdad o mentira. Sin más ni más, como siempre, no te olvides de reventar ese like, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, y por mi parte, nos vemos en la próxima con más Battlefield V. Chao, chao.